El enamorado no sabe por qué está enamorado. Si lo sabe, es que no lo está. Así por estas vibraciones cósmicas, absolutas, Dios en realidad que suena en la caja de todo lo cósmico, llama a nuestro interior con ganas de ser traducido y transformado, de forma que las ondas, cuando rebotan en nosotros, nosotros somos la montaña que hace el eco, cuando rebotan en nosotros, en primer lugar, nos sitúan en la armonía cósmica, y en segundo lugar, crean hacia el cosmos una nueva armonía. El cosmos sin el hombre no sabría quién es, el cosmos, ¿eh? El cosmos sin el hombre, el cosmos no sabría quién es. Y el cosmos con el hombre no solamente sabe quién es, sino que se enriquece. Por eso el amor es la recepción, y en el interior es una conciencia de, y al salir en el otro es una aceptación total y una creación. Nadie ama que no recree al amado, y si dos se aman, nadie ama que no recree al amado, y el amado que ama no ama sin recrear. Recrear son dos cosas que en latín suenan muy bien, ¿eh? Recrear es volver a crear, y además recreo, gozo. La palabra es muy buena, muy buena, y hay que insistir en ella. El amor recrea, y ya lo dice todo, vuelve a crear, ¿ves cómo es futurizo? El amor te vuelve a crear, tú estás creado, pero si esto te entra y lo aceptas, nadie ama que no recree al amado, y el amado si a la vez ama, no ama sin recrear al amado. Por lo tanto, los dos, o los veinte que sean, se autoenriquecen y se recrean. Y cuando las ondas salen de ti, salen creando universos nuevos. De hecho, la teología medieval ya vio que el cristianismo, el cristianismo significa los hombres de buena voluntad, buena voluntad es voluntad, ¿eh? Verle en latín es amor, otra vez. Los hombres que de verdad tienen resonancia dentro, y aman de verdad, están haciendo nuevo el mundo. ¿Se acuerdan del apocalipsis que cité en la segunda o tercera lección? Es una maravilla. Que uno quisiera con epitafio de su tumba, es maravilloso. San Juan dice que vio el cordero allá arriba, y el cordero decía palabras, pero una vez dijo lo siguiente, Eche nova facio omnia. Yo donde toco, lo hago nuevo. Ese es el hombre. Este es el hombre que vibra con el cosmos. Yo donde toco, lo hago nuevo. Tú tocas una idea y sale de ti, ¿ves? El eco que ha venido, una idea que viene, se mete dentro de ti, la recreas y la rebotas nueva. Viene a ti una persona, fíjense cómo sería el mundo, por ahí asomamos ahora al curso futuro, cómo sería el mundo. Viene a ti una persona, como una onda, que lo es, un centro de ondas, viene hacia ti, tú la aceptas, la quieres como amigo, como enamorado, da igual, la quieres, entonces esta persona se va de ti recreada, suena ya de otra manera, la has vuelto a crear, y encima le has dado gozo, recreo, la recreas y la das recreo. Se va de ti nueva. Si este movimiento es constante, como debe serlo, desde una persona viene y va, y otra viene y otra va, y el cosmos viene y va, y una cultura viene y va, y el siglo XX viene y se va hacia el XXI, si todo esto entra dentro de ti, y dentro de ti tiene resonancia y se va de ti nuevo, te das cuenta como el cosmos es absolutamente nuevo. Por esto, toda la creación descansó cuando el hombre llegó. Antes no. ¿Lo ven? La creación, las ondas, multimillonarias ondas de la creación, no tienen donde sonar hasta que el hombre llega. Antes no suena. Pero cuando el hombre llega, no solamente tienen ya donde sonar, sino que ya tienen desde donde volver a sonar. Salen nuevas hacia otras creaciones. Por esto, todo es nuevo cuando él toca. Tú tocas este mundo y te sale el nuevo. Y este mundo nuevo vuelve a ti y lo vuelves a tocar, sale otra vez nuevo. Por esto Cristo, que es el emblema de esto, civilización tras civilización, lo que toca lo hace nuevo. Ahora estamos en el siglo XXI y el cristianismo tiene una palabra que decir, una renovación que hacer. Donde toca, sale nuevo. Si esto es así para todo el cosmos y para nosotros, cada uno que traduzca a su manera, porque a partir del curso que viene no haré otra vez más que lanzar ideas y cada uno pone su rama para que el pájaro cante. Si es que uno logra soltar pájaros, a veces suelta uno pedradas y esto ya... Pero también, también las pedradas pueden ser aceptadas amorosamente y entonces sale la piedra de otra forma. ¿Qué más quiere uno que recibir pedradas y devolver flores? Lo podemos hacer todos. Háganlo ustedes conmigo y la amistad crece todavía y la deuda también. Vamos a recoger otra vez la idea. Si cada uno traduzca como quiera. Cuando hablamos del cosmos, si uno tiene más fácil entenderlo pasándolo a su familia, a sus hijos, a su esposa, a quien sea, esto es igual. Hablamos de la totalidad. Pero es que resulta que esta vibración, este vaivén, este péndulo, esta onda de vientre y cresta, este vaivén de la creación, esta es la presencia de Dios en la creación. Dios está en actividad total. Y como el hombre no puede percibir, ni siquiera con el corazón, la actividad total, Dios que es tan bueno, pasa por tesis y antítesis, te hace descansar. pega y da un golpe, pero luego lo mengua, lo disminuye para que lo dijeras y vuelve a pegar y te deja tiempo de digerir, vuelve a pegar es la única forma de percibir que tenemos. El amor es igual. Lo percibimos como hondas y esta es una maravilla de Dios porque si en vez de ser hondas fuera, yo qué sé, la viga entera, pues te mataba. Es decir, esta es la parte que quiero subrayar, que si el amor que percibimos por hondas lo percibiéramos íntegro, nos mataría. Ah, entonces cuando morimos es que lo percibimos íntegro. ¿Ven cómo la muerte ha sido matada ya? Sí, sí, el amor no lo soportamos. Dios le dijo a Moisés, un hombre no puede ver a Dios, Dios es el amor de todo el cosmos que suena. Si todo el cosmos sonara dentro de ti, te mataría. Hoy en día sabemos que el cerebro, por ejemplo, la estructura cerebral es selectiva. Si toda la información que nos dan, por la hora que está monstruosa, por tantos caminos, si toda la información que nos dan, que llega a nosotros, la dejáramos entrar, nos volvemos locos. Y hay quien se vuelve loco. Menos mal que tenemos la criba y dice, no, esto no, que va, esto es mentira. Las cuatrocientas mil, que va, esto es mentira. Lo quitas, entonces te salvas, te salvas gracias a lo que seleccionas, que es curioso. Sí, te salvas gracias a lo que seleccionas. No lo dejas entrar, y esto no puede ser. A lo mejor sí que es verdad, pero te salva, que no lo admites, tú aceptas la información, pues cribada, colada, la que te va y la que no te va, no. Con lo cual, vives gracias a lo que rechazas. Cogemos esta idea ahora, el amor es igual. Todo el amor no entra, vivimos gracias al amor que rechazamos. ¡Hala! Y no podría yo un día vivir gracias al amor total sin rechazar nada, sí, pero parece que moriste. O sea que, el morir es entrar en el mundo cósmico. Y de hecho, esto lo ha dicho el cristianismo, y la teología de la libertad o del amor o del goto o de la estética, justamente va por aquí. Cuando el hombre está en vida, en camino, como nosotros, pues percibimos providencialmente parte de la vibración del mundo, aunque toda nos llega, ¿eh? Todo está en la puerta, está llena de mendigos, nuestra puerta personal, que piden entrada. Y tú, ¿cómo vas? Seleccionas, pues, este sí, este no. Esto te salva, pues si entran todos, te hacen cisco la casa. Entonces, tú seleccionas, y si no queda más remedio, no queda más remedio. Bueno, eso tiene importancia porque en el amor hay que ser selectivos también. Entonces, te metes y, digo, se te meten y escogen los que han de entrar, esto suena dentro de ti, te enriqueces, tú enriqueces la onda, la onda se va, crea mundos nuevos, pensar en las culturas. Es que no sé si corro demasiado. El tema de la cultura humana es un caso típico. Las culturas, si son 21, como decía Toynvi, pues son 21. ¿Y esas culturas que han hecho? ¿Qué son? Pues, están aquí. Empezamos con la cultura, yo qué sé, bueno, si el paleolítico es cultura, que no, él no lo cuenta. Paleolítico, neolítico, luego ven ya las culturas India y China, después vienen las mediterráneas del oriente, luego, muy bien. Están aquí como etapas históricas, han pasado. No, no. Desde la primera cultura, y sobre todo desde la 21, que es la nuestra, el cosmos es diferente. Esto es como las personas. Pasa una persona por tu vida y entra en tu vida, puede desaparecer, pero si a las cosas nunca son como antes, ¿eh? Y eso el hombre no lo percibe, si no sabe amar. No, no es como antes. Para bien o para mal, esto de momento da igual, es para bien si es amor, pero dejémoslo. Una cosa trascendental, como es una persona, pasa por tu vida y las cosas ya no son como antes. Una cultura en la historia de la humanidad y del cosmos, no es una persona, es una cultura, es una forma de ser humana que ha durado la nuestra mil años largos. Esta cultura que se muere, cuando esté muerta, las cosas nunca serán igual. Ya nunca la historia humana será como si la cultura europea occidental no hubiese existido. No lo será jamás. Ya para siempre la historia humana no será como sería si Egipto no hubiese existido. No será. Es decir, que los universos suenan de otra manera porque han sido percibidos por la cultura egipcia y han sido rebotados en la cultura egipcia. Los universos ya para siempre son de otra manera y suenan de otra manera que sonarían si Egipto no hubiese existido. Y el universo mío de resonancias, las montañas de mis continentes de dentro, suenan diferentemente que sonarían si Grecia no hubiese existido. Yo soy griego y soy medieval, están dentro de mí. Por lo tanto, las montañas mías devuelven el eco de una forma diferente desde que Grecia existió. Antes que Grecia viniera, las montañas humanas devolvían los ecos de otra manera y enriquecían los cosmos, los universos, de otra manera.